Y desde aquí hasta el almuerzo, creo que vamos a ver dos cosas. Diseño de los tableros, comprobación de forjados y paredes, y empezaremos a mirar una parte de las uniones. El cuerpo cilíndrico y luego por la tarde placas, y investigaciones y el otro sistema de innovación. En esta parte, en estas diapositivas, os enseño básicamente cuatro puntos. Comprobaciones de forjados a flexión y a cortante, y comprobación de paredes a flexión y a cortante. Hay otras comprobaciones que están claras que pueden pasar, que hay que hacer compresión ortogonal a la fibra, atracción ortogonal a la fibra, y otras comprobaciones que no he puesto aquí. Pero que mirando un poco en los documentos ETA o en la norma, se puede un poco reconstruir el sistema, y se refiere básicamente a las fórmulas de la manera cerrada. Hablamos de forjados, que es un poco el elemento más complejo, pero no mucho. Hemos dicho que tenemos estos tableros, que están de capas de número ímpari, siempre capas, o normalmente mínimo para un forjado tenemos cinco capas. Digo esto porque también se podría llegar a hacer forjados de tres capas, pero forjados de tres capas, donde la superior y la inferior trabajan la flexión, en caso de incendio, de fuego, voy a perder una capa que a la planta inferior, estando enciendo, se quema una capa del forjado, me quedo solamente con una capa efectivamente que trabaja, que es poco, es bastante peligroso, y siempre prefiero trabajar con cinco, que a lo mejor voy a perder una capa y me quedo siempre con por lo menos dos. Nosotros tenemos tres capas que trabajan en una dirección principal del forjado, como si fuese una viga, considero siempre un ancho de un metro unitario, y que busco yo, yo tengo que buscar un módulo, una rigidez presional del sistema, un E elástico y J módulo de inercia, E por J módulo de rigidez, yo estoy buscando un módulo de rigidez, para hacer mi comprobación, si fuese una viga de laminada, una viga de madera aserrada bien, y si fuese una, el módulo de rigidez sería el módulo elástico multiplicado por el módulo de inercia, base por ancho al cubo partido de doce. En ese caso yo tengo en el medio capas que están orientadas en la dirección transversal, y por eso esa sección, un metro por el canto del tablero, tendrá una inercia, que no será la inercia llena de un rectángulo, de una sección rectangular, sino una inercia eficaz. Tiene que tener en cuenta que en el medio hay capas transversales. Un poco de experiencia, un poco, para hacer cálculos a mano alzada gordos, se considera una inercia del 80% de la inercia real, de la inercia ideal. O sea, un 0,8 inercia del rectángulo. Pero, ¿cuál es el cálculo más fino que se hace? Hay dos tipos de hipótesis. La primera hipótesis, que es la más bruta, la más sencilla, es considero que las capas están conectadas, rigidamente, y con el módulo elástico cero las capas transversales, depende de cómo yo estoy mirando el forjado, sin una dirección en la otra. Pero la más sencilla es considerar que aquí en el medio hay conexión y mi inercia es la suma de las inercias de las capas arriba y abajo y central por el momento de transporte. Llegamos a una inercia de la sección compuesta, de los tres rectángulos, y mi comprobación de tensión será el momento flector partido del módulo de resistencia, que el módulo de resistencia es la inercia partido con la distancia de la parte más solicitada de la sección, que es la parte de arriba, o sea, que es la parte de abajo, la parte tensionada, que está a mitad de la altura, h partido 2. Esta es la comprobación de sección rectangular, donde lo que varia de un rectángulo ideal es que yo considero una inercia como suma de las inercias de las tres capas central y de arriba y de abajo. Esto es el cálculo más bruto que hay, el más sencillo, que tampoco te equivocas de mucho, o sea, que estás ahí, no será el perfecto, pero se acerca bastante. ¿Cuál es el método que ahora mismo los técnicos, los calculistas en Europa utilizan? Es el método que viene en el eurocódigo 5, IN1995, el apéndice B, el apartado B, añadido B, que, no sé si por qué motivo, en España no lo han traducido. Es la única, las tres hojas que no están en la norma española. Ese es uno de los métodos que se utilizan para comprobar la flexión en el tablero. Lo digo uno porque es el más conocido, el más utilizado, pero él no es el único, porque hay métodos más avanzados que se miran hacia un poco la investigación porque es un modelo más fino. ¿Qué pero hay? Y en literatura se encuentran. Por ejemplo, lo encontráis... A ver... Canadá ha desarrollado, hace unos años ya, unas publicaciones, esto es del 2011, que se encuentra en internet. Antes salía 200 dólares, en 2012, cuando la compré yo. Y ahora es libre porque ya lleva sus años. Y hay varios apartados y uno que es la parte estructural, que es esta. Bueno, que esta es toda la parte estructural. Este es el apartado de esa publicación, que son siete o ocho libros como estos. En esto está bien explicado, están los tres métodos de cálculos bien explicados. Es gratuito, si lo buscáis, Handbook, CLT, de la FP Innovation. FP Innovation es un centro de investigación de la madera de Quebec, Quebec City. Es una buena referencia. Yo cuando estaba en el centro de investigación haciendo las pruebas con Ario Cecotti, que era un poco mi tutor, me enseñó este tipo de... con este libro y lo compré. Y aquí al interior tenéis las fórmulas que están aquí y que son las bases de los softwares de cálculo. FP Innovation, CLT, Handbook. Buena referencia para mí. Bueno, la teoría principal es la teoría de Müller. Es una teoría de los años 50 que no ha sido desarrollada por el CLT. Ha sido desarrollada por los forjados mixtos uniones, perdona, viga unida mecánicamente. Típicamente se utiliza un modelo de cálculo que se utiliza para comprobar los forjados mixtos madera-hormigón. Que no sé si es un tipo de estructura común aquí. ¿Se suele hacer combinar madera con hormigón en forjados? No. Sí, nada. Básicamente ¿qué es el tema? Que yo quiero una viga dejando un poco el CLT y pensando en el forjado mixto madera-hormigón. Forjado mixto hacer hormigón hormigón se hace. Yo quiero una unión entre una capa de compresión de hormigón y un elemento que trabaja flexión tensionado de madera. de forma que me pongo ahí en la pizarra hacemos algo didáctico cambiamos me pongo aquí mi viga de madera. Yo para aumentar rigidez y resistencia del sistema madera voy a ponerle por encima un elemento de hormigón de forma que esto no sea solamente madera o sea una viga forma T con más inercia más resistencia con dos materiales distintos entonces cuando yo tengo la viga de madera y encima la viga de hormigón y estos dos elementos flexionan aquí en el medio aparecerá una fuerza de rozamiento para que estos dos elementos hormigón y madera trabajen juntamente como una verdadera sección T sin ese punto de contacto necesito una unión aquí en el medio que cogerá esa fuerza de cortante de deslizamiento entre el material hormigón y el material madera más fuerte será esa unión y más este sistema será idealmente un T como si ves una viga de un único material sin sistema de unión ese tipo de unión será idealmente infinitamente rígido como si ves una línea de cola o una echada única de hormigón al ser dos elementos distintos con dos módulos elásticos distintos separados ese tipo de conector tiene que ser lo más rígido posible y más rígido posible y más conectores en la parte de apoyo porque el desplazamiento será máximo en el apoyo y puedo reducir la separación de los conectores en la parte central de la viga esto para economía de hora esto es un poco la base del sistema mixto madera hormigón uy uy me estoy dando vuelta a las diapositivas así que es un sistema mixto vigas unidas mecánicamente con un elemento de conexión para hacer una forma de T esta es la base de los sistemas mixtos madera hormigón voy a dar más resistencia más rigidez a un forjado hecho con vigas de madera aquí estamos a un forjado hecho con vigas de madera conectadas con una capa de compresión de hormigón que es de 5 o 6 centímetros tampoco tiene que ser de gran grosor es un sistema bastante utilizado en Europa porque con pequeñas secciones puede aguantar grandes resistencias y grandes rigidez el punto delicado está en el tipo de unión más rigida la unión más eficientes el sistema unión perfectamente rígida que no existen porque son dos materiales distintos así que la sección se comporta como un único elemento uniones sin rigidez sin unión tengo dos vigas que trabajan en paralelo donde estoy yo en el caso real está en el medio unión deformable que tiene una rigidez pero también una deformabilidad es una unión flexible si imagino que en lugar de tener la sección T yo tengo dos secciones de igual dimensión de igual forma dos rectángulos esto y este igual rectángulo abajo porque esta es la forma común de representar ese tipo de modelo pero no es no hay que la geometría de los elementos puede ser distinta yo imagino que esta es la capa superior de mi forjado CLT y esta es la capa inferior de mi forjado CLT el punto de unión es la capa transversal yo puedo pensar de trabajar con la misma formulación de los forjados mixto maderónigo es básicamente lo que se hace se llama gamma method es de Möller que en el 55 ni se lo pensaba en el forjado CLT lo pensaba en uniones mixtas de dos materiales distintos conectados mecánicamente con una unión deformable no infinitamente rígida pero tampoco sin rígidez y es una formulación que viene en la norma simplificada una formulación simplificada donde yo voy a definir mi módulo elástico de inercia y fijar básicamente considerando el módulo de resistencia flexional el módulo de liquidez flexional ideal como suma de las dos inercias de las dos capas arriba y abajo un momento de transporte y un coeficiente gamma que considera que ese punto uno el sistema de unión no es rígido es deformable puede ser un perno en las uniones madera-hormigón es la capa transversal que trabaja a corte por rolling shear en el forjado CLT esto es un poco la analogía ese gráfico representa un forjado de tres capas este gráfico representa un forjado de cinco capas donde tengo un punto de unión arriba y abajo que son las dos capas transversales de las cinco que yo considero esto es el método más práctico en el cincuenta y cinco Mohler no pensaba en el CLT él pensaba en forjados mixtos donde el gamma ese coeficiente de modificación que tiene en cuenta de cuánto es fuerte o menos fuerte el sistema de unión la conexión si esa formulación depende de dos parámetros básicamente que es K que es la rigidez del sistema de unión y S que es la separación de los sistemas de unión porque las vigas madera hormigón están conectadas no uniformemente pero están conectadas puntualmente con pernos con elementos verticales de conexión este método está pensando para uniones puntuales no para uniones continuas como es la unión de la capa transversal del CLT así que considerando estas formulaciones y pensando en decir esa rigidez es la rigidez del sistema de unión en mi caso puede ser la rigidez de la capa transversal que trabaja por rolling shear la separación mi separación no hay una separación pero una unión continua puedo hacer una analogía entre los dos sistemas y es esto lo que se hace en la práctica básicamente lo que los softwares de cálculo están implementados así que mi forjado de cinco capas será una unión doble T con dos puntos de uniones que son las capas transversales que trabajan por cortante por rolling shear y este parámetro rolling shear viene siempre más importante siempre más presente en el cálculo del CLT ¿cómo puedo sacar ese valor? hay mucha literatura mucha investigación bastante investigación en esto las investigaciones de los últimos diez años y el material lleva 20 los últimos diez es investigación en este sentido Mestec 2008 y Blas Hans-Johen que es otro profesor Blas no de Roto-Blas Blas con una A y dos S Hans-Johen-Blas es el gurú de los conectores para madera en Europa es un profesor ahora se jubilará dentro de unos años lo conocí hace unos años es un poco referente y si buscáis informaciones investigaciones paper publicaciones sobre el CLT sale Schickhofer y sobre las uniones sale Blas con una A y dos S él también se dedicó un poco al tema de Rolling Shear y varias publicaciones dice que Rolling Shear se puede suponer que es un décimo del módulo de corte G generalmente estamos alrededor de 50 45 40 55 megapascales este es el valor común ah este es el Blas Blas ansiogen y Gerlacher que es el socio del mismo laboratorio 50 megapascales es la rigidez de Rolling Shear que es una décima parte del módulo de cortante así que volviendo a la formulación del módulo rigidez flexional considerando que la rigidez del perno yo la parto por analogía la puedo sustituir con el módulo de Rolling Shear multiplicado el grosor de las capas y la separación con otro parámetro geométrico que es el grosor voy a que mi coeficiente gamma de modificación que tiene en cuenta de la rigidez del sistema que considera el perno y la separación de los pernos se transforma en un gama que tiene en cuenta el Rolling Shear y la geometría de la capa transversal así que mi formulación con ese gama reconduciendo Rolling Shear puedo sacar mi mi factor mi rigidez flexional del forjado esto es fundamental la sustitución de la rigidez del conector con el Rolling Shear está todo ahí el modelo de cálculo se basa en esta similitud en el labor código 5 se ha desarrollado también las formulaciones de comprobación de tensiones que vienen básicamente aquí esto es forjado aquí punto de unión capa transversal tengo tensiones globales y tensiones locales globales debido a la flexión y locales debida al esfuerzo axil punto de flexión nulo cortante máximo aquí en el medio y en normativa voy a encontrar las formulaciones de comprobación flexional de tensión por flexión la tensión de flexión máxima es la suma de las dos tensiones debida por momento y debida por el factor y debida por el suerto axil bueno representando un poco gráficamente lo que es A1H1 que son los parámetros que vienen de esta fórmula esto nada de particularmente especial esta es la base del cálculo de la rígida flexional por suerte ¿qué pasa? que los proveedores de contralaminado para vender su propio tablero dicen oye ingeniero mira que si necesitas una ayuda yo en mi catálogo te voy dando mi composición de tableros te digo la sección la área de la sección llena la área de la sección neta la sección la inercia tiene la inercia eficaz esto lo pone X-Lambdo-Lomiti esta tabla viene de otro proveedor de otro proveedor otro productor de contralaminado que es KLH que pone según su propia composición de tableros tres capas cinco siete nueve la área neta la inercia eficaz la área lorda y la inercia efectiva el propio proveedor para facilitar al calculista para evitar que el calculista se haga toda esta transformación de fórmulas de posiciones porque hay hipótesis fuertes a veces porque esto la formulación la tenemos para elementos tres elementos esforzados de tres capas de cinco y ya está en la norma no hay nada más de siete capas no hay indicaciones de nueve tampoco y que se puede hacer con siete que ya creo que nueve es casi imposible encontrar forjados con nueve capas pero con siete los proveedores para facilitar el cálculo y tener algo de viable a nivel normativo dicen que de siete capas significa que tienes luces muy grandes o carga muy grande las capas a los exteriores te la pongo paralelas las primeras dos y las últimas dos así que en este caso con siete capas este gris y este gris representaría dos capas que van en paralelo como dos líneas dos tablas de una viga laminal es un siete capa no real porque son cinco con dos capas doble arriba y abajo y los proveedores nos indican esto nosotros como técnicos o utilizo un software pero tengo que saber lo que me está diciendo el software o utilizo tablas o me construye una hoja de cálculo con toda la inercia el cálculo de la inercia según la geometría algo geométrico un pequeño ejemplo de cálculo cinco capas considero siempre un metro de ancho las capas uno dos y tres en la que están orientada en la dirección de flecha de flexión son de 34 milímetros la en el medio de 30 un total de 162 seis metros de de vano simplemente apoyada módulo elástico madera toda de la misma clase comienza es la formulación ideal de mi inercia eficaz donde lo que me sirve es el gamma inercia yésimo la suma de las inercias más gamma por la suma de módulo elástico por la distancia del baldecentro de la capa desde el momento de transporte área del elemento uno área del elemento tres son iguales el modo elástico de los tres elementos son iguales porque es el mismo material y la inercia igual aquí tenéis los números o sea que son capas de 34 la inercia 12000 megapascal 12 gigapascal y la inercia BH cubo 12 3 275 A2 es la distancia por el momento de transporte del baricentro de la sección por el baricentro de la capa que considero la capa central del baricentro coincide con el baricentro de la sección la distancia A1 y A3 será la distancia desde ese punto de central a ese centro centroide de la sección el gamma 2 es curioso pero siempre el gamma 2 el coeficiente de gamma hay todo para todos los elementos 1, 2 y 3 hay un gamma pero el gamma 1 y el gamma 3 son iguales porque la sección es simétrica y el gamma 2 siempre es 1 porque las distancias se cerro y se anula en la formulación todo nuestro gamma será 1 y aquí tenéis desarrollados los cálculos analíticos al final yo me quedo con un valor de inercia eficaz que es la inercia por el módulo elástico multiplicado 3 veces 2 por gamma área por la distancia de transporte partido la inercia partido 12 partido la inercia bh cubo 12 y aquí desarrollado 3250 por 10 a la 9 Nm2 esta es la rigidez flexional de un forjado de 160 mm que yo voy a utilizar cuando hago mi comprobación flexional inercia bueno lo vemos aquí inercia distancia el momento flector lo conozco sección de la viga del forjado y rigidez flexional cuando yo voy a comprobar la tensión máxima al borde lo único el único dato que no conozco es la inercia así que tengo que construirla geométricamente con el método de Mouler no será muy muy sencillo pero tampoco es muy complicado son pocas fórmulas mucha geometría hay que tener en cuenta bien posiciones geométricas y poco más yo no me yo no hago todo todos los cálculos que hago no voy a construir y a recuperar yo la inercia eficaz hablo me miro las tablas de los proveedores pero sé de dónde viene ese número si un día un proveedor me pone aquí 6.900 8.500 4 que noto que hay un error puedo reconstruirme el número puedo reconstruir el valor esta flexión es la única es la única es el método más utilizado hay varios hay otros dos que son mucho más complicados hay un método que es el K método que consideran unos coeficientes hay dos hojas de coeficientes que añadir o quitar según el tipo de condición de trabajo y otro método que sigue una analogía un poco Kreuzberg analogía que es un poco más complicada pero creo que esto para quien se acerca al mundo es la forma más directa más próxima de calcular con buena aproximación la resistencia flexional del taller a cortante dejando la flexión a cortante básicamente yo considero las tau misma de siempre 1,5 y cortante partido del área gorda yo considero que a cortante trabaje toda la sección con que compruebo esa tau compruebo con las dos resistencias cortantes del sistema porque tengo resistencia cortante en una dirección resistencia cortante en la otra dirección o sea que tengo que comprobar mi tau con un valor de resistencia cortante que es el mínimo entre el cortante de las tablas orientadas longitudinalmente y de las tablas que trabajan a rolling shear así que tengo dos posibles modos de fallo por cortante en las tablas longitudinales y cortante por rolling shear estos dos números rolling shear y capas longitudinales lo tengo considero el menor de las dos y hago mi comprobación ¿dónde lo llevo el número de resistencia cortante? bueno saco mi eta del productor miro tabla prestacional shear streng paralelo a la fibra y perpendicular a la fibra rolling shear aquí me dice mira la normativa de las tablas machizas o sea de la madera serrada o uno con uno tengo que considerar el mínimo entre los dos esta es la tabla de la resistencia bueno la tabla prestacional es de la madera aserrada de conifra esta es la tabla de las conifras y 24 cortante 4 megas pascales yo considero una resistencia a cortante la menor entre las dos que es casi siempre rolling shear hablando claramente que es 3-4 veces más bajo de la resistencia a cortante clásica que estamos acostumbrados a considerar así que con proporción a la flexión a cortante de un forjado es bastante sencillo o sea no lo veo muy muy complicado para las paredes empieza ya a ser condiciones más distintas más complejas porque la paredes me trabaja a flexión si es el tramo de tablero encima de una puerta me trabaja a compresión y cortante por largos tramentos si es un tramo de pared llena tengo dos condiciones flexión y cortante a flexión son vigas son tablas orientadas en dos capas generalmente esto es lo que se suele tener encima de una de una ventana de una puerta de un hueco en la pared a flexión en una viga con dos capas de orientación principal yo considero como si fuese una viga de madera momento flector partido el módulo de resistencia módulo de resistencia neto porque porque a flexión me trabajan solamente las capas que están orientadas la dirección del vano así que la inercia eficaz es la inercia relacionada con las solas capas longitudinales que es la suma de la inercia de las capas exteriores básicamente porque es curioso porque cuando yo pienso en una pared no sé si hay algunas fotos después las paredes están pensadas para llevar mucha carga vertical entonces las capas exteriores serán orientadas verticalmente pero lo que está entre una pared y la otra y la una transversalmente no es una pared es una viga y tengo que darle la vuelta tengo que poner esa pared girándola de 90 grados y orientar las fibras de forma horizontal siempre del mismo grosor por si no tendría una se puede hacer pero tendría una pared de 100 milímetros que encima de la puerta es 120 no cabe muy bien pero la comprobación a flexión de una pared de esa tira encima de las ventanas es muy sencilla es la comprobación de una viga considerando las secciones neta la comprobación de esto si vamos a buscar un eta que notamos que en el mismo eta esta es la imagen que hemos visto antes que dice que a flexión mecanica en el plano del tablero la inercia neta es la suma de las tres capas en este caso orientada la longitud neta sección neta no considero las capas verticales en el sentido de esta flexión acortante un poco más complejo porque lo que es importante esa pared trabaja como un único sistema de arqueostramiento como un tablero entero pero está compuesto por varios elementos que están pegados uno con el otro y hay varios modos de fallos en muchos eta en muchos documentos de la integridad técnica hay formulas de comprobación extra semplificadas pero hay que tener cuidado porque dice la resistencia cortante es esta y diez líneas atrás dice pero cuidado que todos los demás modos de fallos cumplan con la resistencia del tablero pero no te dicen nada dice esta es la resistencia pero cuidado que podría pasar muchas cosas y ¿qué pasó? Graz siempre Graz esta universidad con Schickhofer desarrolló un método de cálculo dedicado al arqueostramiento la comprobación cortante del tablero con algunas hipótesis que haya continuidad transversal que no haya posibilación que las capas sean pegadas y encoladas una con la otra que los cortes o las superficies no sean cargadas que los cortes no solicitados pero básicamente dicen el cortante en una pared hacemos así y no lo podemos montar puede pasar puede fallar un pescado puede fallar la pared entera es un único elemento de una cita puede fallar cortante todos los puntos de unión entre tablas y tablas que son un punto entre una tabla y la otra donde no hay cola o puede fallar por cocción la superficie de un colador o se puede marcar cocción la madera en el punto de cola y nuestra mezcla de Graz ha desarrollado fórmulas de cálculo para estas tres comprobaciones son bastante complicadas porque hay un método que no es inmediato cuando te he puesto algunas formulaciones pero habría que desplicarla muy en detalle porque yo imagino una falla directamente como si fuese un tablero único fallo que pasa en los puntos no encolados el fallo por torsión con módulos de plásticos con módulos de protección además general tienes que son bastante en la tienda de funciones sobre todo porque hay empiezan yo no la explico porque me cuesta también explicarlo la entiendo pero es que cogerme el manual de Graz ponerme una hoja y sigue paso a paso la etapa de comprobación que van a comparir espesores fictios espesores no reales que tienen en cuenta si el café exterior o los exterior del grosor de la capa es muy complicado y no seamos yo precisamente he entendido pero yo me fío de la comprobación no he entendido la medellín pero no voy a reconstruir cada vez la autonomía pero esto es el tipo de fallo simplemente como se puede llegar de forma sencilla al cual tú viste mi retalencia eta bajo van a ver lo que dice de la resistencia cortante de la pared y cortante la resistencia cortante en la superfile torversal aquí aparece una Ipi un momento volar un Tau Di que es la resistencia torsión y de que la resistencia torsional es 2.5 para esta condición esta fórmula se parece mucho a la que viene integrada aquí este es el fallo por torsión y en addition hay que comprobar que las capas cumplen con los demás los otros fallos aportados que sinceramente resumiendo todo cumplo con esto estoy bastante seguro que los otros fallos no pasan porque esto es que el punto más débil de la la coerción por fallo pero ese tipo de comprobación cortante no es sencilla y por eso hay una ayuda grande que nos da graph no solo con la formulación sino que nos da una hoja de cálculo que podemos descargar de la web de la universidad y podemos utilizar en las informaciones y lo más como lo que es para que tengáis una idea este tipo de formulaciones o esa comprobación podemos dar una web dos con renacerlo y al final de todo en la mayoría de las obras que yo he calculado si el nivel de uso del material alcanza el 15% es un problema o sea que yo llego a una resistencia que es mucho mucho superior de la real solicitación que hay en el material y este es un fallo que nunca nunca se rompe nunca se romperá imaginar de empujar una pared al biológico que es una pared de albiostramiento empujándola lateralmente que trabaja torsante por torsión se romperán probablemente las máquinas de prueba antes que se rompe la madera se romperán los puntos de anclaje a cimentación al suelo antes que se rompe la madera y es por eso que tipo de comprobación hay técnicos que ni la hicieron el sobre resistente el material frente a los puntos de uso que vamos a ver ahora bueno puntos de uniones esa es fue mi creo mi tercero cuarto trabajo en rotolá cuando empecé en la empresa es un portal de una es un portal de un gimnasio es un portal de una granada doble dos naves en paralelo era un gimnasio que construimos que han construido después en 2000 final de 2012 en el centro de Italia reconstruido después del sismo que pasó en 2009 en el centro de Italia para deciros que las uniones en madera son los puntos que más complejos y todo lo que hemos visto hasta ahora es nada frente a las uniones porque la madera es un material fácil lo sabemos todo y su prestación útil de disipación energética de liquidez y hace todo por las uniones así que hay que tener en cuenta que el material CLP o madera que sea se puede construir como madera que no sea tan grande que no sea con creter los puntos grandes también pero puntos más los puntos más delitrales más complejos del técnico que hay que controlar ya son los puntos de uniones por las uniones un tema de resistencia y de inicio es lo que aprofundizamos ahora en esta hora de medias que queda porque yo soy un problema descansando un poco la fe uniones uniones de capitería tradicionales transmisión de carga contacto directo madera con madera morata trabajando cada vez en persona con presión o compresión y y lozamiento uniones modernas entre comillas elementos mecánicos metálicos pueden ser de varias formas hay varias formas de presentir carga pero que diferente entre uno y el otro que uno tiene el fantasma que es metálico con su característica mecánica y el otro tipo de unión trágica de capitería monolátrica monodiretica ¿se usa todavía? un poco pero todavía se usa y que se usa la más utilizada es este tipo de solución constructiva es un mecanizado que creo que se conoce imagino también por aquí que es la unión de cola de Milano o la de Milano no sé porque se llama cola de Milano porque en Italia la llamamos cola de Milano la escritura italiana pero la cola de Pazorcio es un sistema de trasmisión de carga vertical y un mínimo lateral pero está pensado para carga vertical y el cartín te iría transición yo la veo muy bien como sistema de montaje la veo menos bien menos prestacional menos óptima como sistema no mecanico de transcribimiento de unión mecánica de trasmín de por qué porque es un unión muy rápida es una unión que transfiere la carga un poco lateralmente pero la gran mayoría está cumplida la parte baja con un problema de compresor para la fibra esa es el fuego limitada no digo baja pero limitada porque ese diente que apoya en una viga principal por primero voy a reducir el campo de la viga mecanizando esto cada 50 centímetros tengo una mecanización es exactamente grande esta viga para darse la viga pero es de 40 centímetros el mecanizo 25 al final tengo que considerar una sección reducida y esta sección en cada incendio o de fuerzas no solo verticales va a tener problemas si se entiende esto puntos de contacto se queman y aun que la viga sigue trabajando porque se han quemado dos centímetros alrededor o de la ciena ocho centímetros de viga buena dentro no tiene más puntos de apoyo y hay un falso así que que aconsejo yo en este caso cual en nuestra forma de construir nuestra forma de montar la estructura es cual unión de milano unión de milano y a este voy a añadir elementos metálicos a este sistema le dejo el montaje porque los sobrelogos los carpinteros con este sistema montan una cubierta de manera en una mañana la estructura principal de esta montada y los cabios vamos a estar armáticos y esa parte mecánica de resistencia importante las dejo a otro tipo de sistema ¿qué sistema? un tornillo un tornillo de acero si tenemos en qué posición en qué fuego esta es la única unión de carpintería tradicional que yo suelo calcular un tiempo bastante complicado que suelo recomendar ahora de fin a paréntesis el cambio de la cola de milano que yo creo que por lo menos en Europa un ingeniero o calculista que sabe calcular la resistencia real de una cola de milano se contan en los dedos de la mano o sea que hay pocos que en realidad se dan cuenta de qué significa calcular una cola de milano porque no hay referencia normativa no hay ningún tipo de normativa de cálculo y por eso dicen si siempre han hecho así nunca ha caído ese cabello lo hacemos de esta forma para nosotros para los técnicos hay un herraje cómodo que se llama lignatool 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 o plantilla o plantilla o plantilla es una marca de plantilla y en el apartado fuera de milano hay un apartado de un cálculo estático que no será un cálculo estático muy avanzado pero pero en lugar de no saber nada por lo menos esto no indica un tamaño no de mal aquí se ponen sus datos geométricos de la mecanización y la indica lo que es la resistencia admisible Zul en alemán ya que hay la resistencia admisible ahora para bailar Zul indica Zulazul verde que es el valor admisible este en este que he pensado es 6 6 kiloyutón no sé 6 kilos 680 o 5 kilos con tantas admisibles esto creo que es una herramienta para tener una idea de en orden de 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 estamos en los conectores dejando la cola de Milano aparte que vive de su propia vida se calcula separadamente la normativa europea o nacional tenemos los conectores metálicos los conectores metálicos se parten en dos grandes familias conectores de superfí que se repite conectores a cuerpo cilíndrico básicamente es así conectores de superfí son voy a mostrar aquí son estos pueden ser más grandes más pequeños son platas con dientes con anillos sinceramente no se utilizan mucho en Europa o no se utilizan mucho en obra de madera en construcciones de madera de manera de constructivo porque tartas bastantes deben instalarlo porque estos anillos necesitas mecanizar la madera poner el anillo y ponerlo con otro de madera arriba estas placas dentadas no estas esta muestra que tenía aquí no más con yete el boble o con yete solo en un lado no necesitas mecanizar la madera porque son un espesor muy pequeño pero necesitas una bomba hidráulica para cerrar la unión entonces no tienes que dar un vuelve con un martillo encima de la madera para que pegue sino para destrozar la unión necesitas la presión y comprimir pieza con pieza con el medio ese tipo de elementos y necesito una herramienta especial y por eso no se opina así que esto ya calculo aún que está decidido en normativa paso a paso cómo se calcula este elemento yo en los últimos sobre en estos años que trabajo en autobras nunca me han pedido nada de esto son un cliente tengo que compran palitas de entieras pero construye cajas para transportar plata que no tiene nada de producto que construye cajas de madera tiene que ser resistente y le ponen esto en el medio pero en la construcción estos ya no se ocurre y estos eran conectores que trabajaban toda su superficie eran de superficie y eran de transmisión de casa los conectores tradicionales se ponían en el medio entre madera madera de madera o por dos tices de madera y conectados en el medio con un centro de madera y conectados en el medio de madera los conectores modernos entre bonita son conectores que tienen un cuerpo cilíndrico y que tienen capacidad de resistencia lateral a cortante y axial a tracción esta espiga esta daula a tracción que es un elemento totalmente liso no tienen nada de resistencia de tracción ni tornillo tienen una rosta tienen una cabeza alguna forma de resistencia de tracción ¿cómo se calculan estos? porque así llegamos llegamos al punto que antes tengo que elegir el elemento de unión luego tenemos que calcular la resistencia del elemento de unión y luego tenemos que definir cuántos elementos de uniones pero que ponen según mi carga solicitante ¿cómo se calculan? se calculan según el otro digo 5 o la traducción española con esa teoría de Johansen solo para uniones solicitar la jornada importante carga lateral pernos laos pasadores mirafondos todos los elementos que llevan una carga lateral con dos puntos dos elementos que incluyen la prestación que es la madera y el conector la madera con su forma de aplastar durastamente la madera más densa la madera más menos aplastar la madera el conector con su forma de formación de la plástica del momento plástico y esta es la parte lateral carga lateral la carga axial valores de extracción de tracción axil no se calculan según Johansen la formación de antes pero se calculan según punto a punto o sea tengo que evaluar cuánto será la resistencia a extracción de la roca tendré que evaluar cuánto es la resistencia penetrativa de la cabeza si ese elemento de madera es lo que se empuja hacia arriba cabeza o compresión de una bandera en una puerta o en un perno tratamos de evaluar cada punto del modo de fallo y es lo que vamos a ver ahora seguimos con ese sentido la reunión alternada se preocupa de veron un perno un perno sí un polvo lo vamos a ver si se preocupan solo perno no solo perno perno ¿cómo lo lleváis esto? ¿se lo pasó? 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 y por lo menos la mina un poco en pleno, con los anillos del tabo. Ah, sí, sí, a la mina. Lo que acabo de decir es que no se utiliza. Se vea esto, la anilla en el medio del perro. O sea, ¿se trabaja solo el perro? Solo el perro. Sí, igual que el anillo de marco. Y no quieren mecanizar para mantener el perro. Sí. Es un poco el sistema que prefieren poner más pernos y aumentar la sección. Y poner un poquito más de madera. Y poner el anillo. No sé cuántos, pero los de las que en Italia, creo que es el único, pero en un tipo de conectores como este, hay pocos que venden. Venden porque sí. Y no se utiliza... Se utiliza hacer colores de nuestra construcción. Se utiliza en los países del leste de Europa. Polonia, República Antigua, pero Austria, Alemania, Italia... Pero no solo. Pero no solo. Bueno, empezamos a tener un poquito más sencillo que antes. El clavo. El clavo. El clavo. Que no es este. Que no es el clavo liso. Es el clavo anillo. Lavo anillado. Lavo adherencia mejorada. Es un clavo que tiene un cuerpo articulado, anillado, que lleva una posibilidad de estalación. Lo que significa esto es que muchas uniones, aunque la unión trabaja solamente el costante, hay también ser una componente axil. Así que hay que utilizar clavos a derecha mejorada. ¿Qué información es básica? A la distancia mínima es 700 Mbps. Después de la norma, todos los clavos cumplen con esta distancia mínima. ¿Cuál es la aplicación principal del clavo? Fijar, placas metálicas a estructura de material. Coltán, placas, este es un soporte justo a repillar esto, de tamaño un poco más grande. Un estriba, listo. De estos dos hablaré poco. Solo quiero comentar esto, que es un sistema que viene del mundo norteamericano, anglés también. Y yo, personalmente, yo creo que la gente que tiene un poco de cultura de construir con madera, y si yo hago mi propia vivienda con un forjado de vigas de madera y al final de la viga me encuentro en una placa metálica así, y si, choca un poco con la estética, pura estética. Así que la gente que tiene un poco de cultura de estos elementos ya no lo utiliza. O lo utiliza si van tapados. Bueno, entre el fuego, en principio, van tapados, pero tapados, ya que se ven el fuego, tienes que tapar toda la viga, o sea, toda la viga. Y puedes revestirlo, o todo vas a revestir con trozos de tableros, que estéticamente va aún peor. O tienes que revestir toda la viga. Bueno, dejadlo por debajo. Estéticamente funciona. De toda la vida se utiliza. Placa metálica muy sencilla. Doblada en frío. Unos clavos. Y el fuego está. Estéticamente, ¿verdad? Tener el fuego más en el que va. Así que... Prefiero aconsejar este tipo de sistema yo. Cuando hablo con los carpinteros, con los técnicos... Para que ese acabado ya no quiero verlo más en el final. Ya que he acabado de hablar de esto, me vino la otra vez. Tengo un vídeo de producción... Aquí un poco para descansar un momento. Hemos visto en la presentación que había angulares hold down. Los angulares, placas metálicas perforadas. Y os enseño un vídeo de un minuto y medio de la producción de estas placas. Esto es una nueva, entonces, en el mar Open en el final. Esto es algo de esto, y que hace la producción de los archivos. Un poco estuvo en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuál ha sido la evolución del pasador liso? La evolución ha sido el pasador auto-performante. Este es un elemento, si no quitamos punta y cabeza, es un cuerpo cilíndrico liso, pero tiene una punta y una cabeza con un mínimo de ojo. Estos elementos son los que están aquí. Todos estos puntos negros son un elemento de discapacidad. Así que hay unos cuantos. Son pasadores auto-performantes que llevan esa punta especial que consiguen perforar también la placa metálica. El mismo fue una innovación que llevó con una marca suiza y que se está utilizando muchísimo en Europa. Hay una versión igual, también desarrollada por Solan, dedicada propiamente a las placas. Estas placas Juan, que son una aleación de aluminio de acero, pero ese producto en concreto consigue perforar una placa de 10 milímetros o tres placas de 5 milímetros. ¿Cuál es el ventajas de ese sistema? Yo pongo en la madera un elemento sin agujeros, como esto. Yo pongo una placa llena dentro de la madera y desde afuera, yo pongo el pasador, con mi atornillador va dando revoluciones, la punta perfora la madera, llega a chocar con el metal, perfora el metal, perfora la madera, perfora el metal y llega a la madera del otro. ¿Cómo sale el recibo del azarín y de la viruta del metal? No sale. No sale. No sale. Se comprime. Es casi un polvo. ¿Y lo va cumpliendo? Sí, lo va cumpliendo, sí. Imagina siempre que esa es una placa de 5 milímetros y el mecanizado en la viga será 7. Así que si hay que poner un poco de aire dentro, se queda ahí. Puedes tener un poco de humo también cuando lo pones, porque cuando la placa se calienta no puedes tomar el plazo, pero no pasa nada. ¿Qué beneficio tiene? El montaje, no pasa nada, y el dicho que es un diámetro pequeño. Diámetro pequeño significa que es un conector que es solicitado por tante, va a formar muchas rotulas plásticas, articulaciones plásticas. Y esa es la generación de energía en un diámetro 7, hay en el mercado 7, 7,5, 7,6, 7,3, hay varios. Pero estamos alrededor de los 6 o 8 milímetros. 5A. De los 5 a los 8. Y lo bueno es que se utiliza mucho para ese tipo de sistemas de unión. Aquí están tres placas metálicas. Aquí dos, aquí metida dos. Aquí por debajo se ve el mecanizado para ese soporte que está montado aquí. La ligaria desde arriba es que se coloca en ese punto. Y es un gran sistema. Y también hay que servir. Porque con el soporte con refresco para vigas se puede pegar al celeste sin problema. Con clavos o con tornillos. Y luego poder fijar la vida por los pasadores. Hay un sistema. En Italia han montado un edificio de nueve plantas en CLT hace un par de años. Y todas las uniones parciales, todas las uniones entre el CLT y la cimentación, la han hecha con ese sistema. Estaba poniendo una placa metálica en T al suelo, llegada a la cimentación, continua. Un mecanizado en la base del panel. Donde el panel llegaba a la cimentación. Entraba la placa en medio del panel de CLT. Y luego por fuera lo ponía por suelo. Porque poner un panel de CLT de 14 metros o 12 metros era difícil coincidir con 50 agujeros. Y trozos metálicos distintos. Así que han invertido en poner placas un poquito más delgadas. Porque es placa de un centímetro. Perforarla que cuesta bastante. Poner placas más delgadas. Poner un poquito más de pasadores. Pero ha ahorrado un poco de problemas de montaje en fase de obra. Si no coinciden en el lugar de la placa y la madera. Hay que quedarse ahí perforar, hacer agujeros arrollanados y etc. Es una evolución que se está utilizando mucho. No solo en grandes estructuras, pero también con el control arrollanado. Aplicación especial que yo veo que es algo que me pasó ahí en uno de los primeros trabajos. Es una recreción de pórticos. Rígidos. Más o menos. O sea, pórticos con capacidad de transmisión de momento efectuado. Son nudos de curia alta. Donde tengo no solo cortante aquí en el medio, pero también el momento efectuado. El momento efectuado en ese caso, va a ser un momento. Lo voy partiendo en un par de fuerzas. Que trabajan a cortante para crear las vibras. La separación entre ese grupo de pasadores y este grupo de pasadores. de mi brazo de parante interno. Y esto es todo el que trabaja en la dirección. Y esto en esta, con un brazo interno, me da un miembro de esto. Un poco la hipótesis de cálculo que yo. Y esto en el medio me sirve un par de cortante puro. Estoy intentando separar las dos cosas. Y lo bueno, que al tener un llámetro pequeño, puedo poner pasadores cercanos. No, es un poco lógico. Vamos, vamos. Siete veces. Tres veces el diámetro. Es la separación. Veintiún milímetros. O sea, es diámetro siete. O sea, que entre uno y otro, entre uno y otro. Y se nota ahora en la foto. Son muy pequeños. Son una parte de centímetros. O sea, no se parecen así. Y puedo hacer grupos. Puede hacer grupos muy tensos de conectores arriba y abajo con un brazo amplio. Y puedo avanzar también en un momento plexo. No será un momento perfectamente rígido. Tiene su sutilidad, tiene su deformabilidad. Pero va a resolver muchos problemas. Y me ha resultado varios. Si queda un nudo perfectamente rígido. Pongo en lugar de todos estos pasadores. Le encanetado la liga. Esto es eléctrico. Le encanetado de un centímetro, un centímetro y medio. Pongo una placa y le echo resina. Resina, un adhesivo con silixo, bicomponente. Y no se le echase cola. Y yo pego la placa metálica a la madera. La placa metálica tiene que ser tratada, rugosa, arenada, con nervos. Tengo que preparar un poco la placa. Y ahí, el uso de la formación de un momento de torsión aquí, que me trafiere el momento de la torsión. Es mucho más rígida que estos elementos, por cierto. Son pequeños. Y están en torsión en un par de formas. Pero es una cosa para solucionar. Llegamos a la parte un poco intensa, creo que. Es la parte de cálculo, ¿verdad? De uniones importantes. La base es Johansen. Año 50. Compañero de movilación del equipo técnico. Comportamiento rígido, perfectamente elástico. Y hay dos parámetros que me interesan. Madera y conecto. El aplastamiento de la madera y el momento característico plástico, momento elástico del límite elástico del conecto. Lo referente es la norma, el oro código 5 o la transmisión en España. Como os he dicho, existe también la norma D-1052, que es una norma muy conocida en el mundo, que es la Deutsche Institut Nord, norma alemana. La D-1052 es la madre de todas las normas de cálculo de estructuras de madera. El euro código 5 es la traducción al inglés en común de la norma alemana. Los alemanes han escribido la norma, la han dado a Europa, que la han traducido a todos los países, y Alemania ha tenido que coger el euro código como referencia a que tenía una norma igual en su país. Lo malo es que Alemania no tiene nada de sísmico. Y todo lo que es la investigación, normativa, el euro código 8, que es el aspecto sísmico, que está en manos de los italianos en Europa, que son los que más sufren de ese tipo de madera. Y los alemanes ya no saben. Los paulistas que son los de la norma legal en el euro código 5. Llevamos formulaciones como estas, numeros ópticas, de resistencia a cálculo de una unión madera-madera-modera. unidos entre ellos con un elemento de conexión. Tenemos dos factores, tenemos madera y un elemento metálico. Así que hay todo lo que es FH es referido a la madera, aplastamiento de la madera, y todo lo que es MI es referido al conector. Lo que quiere es geometría, grosores, la relación entre el aplastamiento, hay pocos, falta son muchos, paréntesis, formulaciones, pero al final son dos parámetros que juegan. Diámetro, grosores, geometría, resistencia, aplastamiento y momento plástico de conexión. Johansen, con sus hipótesis de comportamiento rígido plástico, dice yo te llevo cuanto resisto a mi conector por plano de corte, por cortadura. Luego, todo lo que es deformación, modos de fallos frágiles, comportamiento no rígido, no elato plástico, tienes que evitarlo guardando en las separaciones mínimas. Si tú consideras separaciones mínimas la que te indico yo en la norma, estás evitando que se produzcan rupturas o fallos que Johansen no haya pensado en sus fórmulas. Esto es un poco la forma de diseñar las uniones en la norma. Te digo, yo te hago la fórmula. No te digo qué pasa si los conectores están muy infercando, porque no puedes hacerlo. Porque tienes que arriesgar una separación mínima. Y con esto evitas fallos frágiles. Así que cada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fórmulas representan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 modos de fallos. Aplastamiento en el elemento 1, aplastamiento en el elemento 2, aplastamiento en los dos, formulación de rupturas plásticas en el elemento 2, formulación de rupturas plásticas en el elemento 1, el doble de rupturas plásticas. Cada fórmula me lleva a un número, a un resultado, a una resistencia, cual será el número de fallos y considerado el menor entre las 6, en este caso. Típica unión madera-madera. Uniones de cullecta entre viga principal y secundaria. Uniones tableros-tableros. Pared-pared. Unión de esquina, así como con tornillos, y si esa pared se levanta, el tornillo trabaja la gran importancia. Lo que pasa es que el euro código 5, a diferencia de la norma traducida de la traducción española, admite que se puede aumentar la resistencia aportante del elemento por un factor que se llama rojo efecto, efecto soga-cable. Es decir, yo esto te doy la resistencia aportante de un perno, de un pasador, que no tiene ni cabeza ni rosca. Si utilizas un elemento que tiene una rosca o una cabeza o una arandeta, tú puedes aumentar la resistencia aportante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un perno con dos arandetas, o dos plagas metales y tal, cuando el pie se mueve, el conector se deforma y, por su deformación, va empujando la unión. Esto se mueve hacia la derecha, esta hacia la izquierda, y las tuercas empujan a la arandeta porque esto se deforma y todo está comprimido. Más deformación tendré y más fuerza de compresión habrá en ese punto. Esta parte de compresión significa rojamiento. Significa que si yo tengo mucha resistencia a la penetración de la tuerca, o de la cabeza, o de la mosca, tendré mucho rojamiento de medio. Mucho rojamiento significa aumento de resistencia del polencio. Eso es. Lo que no viene en la norma española, traducción, que es FAXRK4, partido 4, resistencia axial del conector partido 4, roj de fe. Ustedes también lo van a explicar porque o no lo consideramos y no consideramos un factor de resistencia, le damos menos resistencia a lo que pasa realmente, y esto estamos por la parte de la seguridad, porque no la consideramos. Pero si la consideramos hay que tenerlo bastante claro de cómo. Yohannsen dijo, los tornillos clavos van partiendo, van trasificando conectores. Yohannsen dijo que la contribución de la capacidad de resistencia debido al efecto Chogan, roj de fe, se limita a la parte de Yohannsen, lo que no es encuadrado todo, es esta parte indígena, es la parte de Yohannsen, y la parte de la propia fe. Yohannsen, lo que no es encuadrado todo, es la parte de la propia fe. Si se supera el 25%, o sea una cuarta parte, de esta parte inicial, yo no puedo sumar toda esta componente, soy limitado a un 25%. Si esta parte azul es el 10% de esto, yo le sumo el 10%. Pero no puedo, básicamente con los tornillos, dice que del 100%, lo que calculas con Yohannsen como mucho puede ser el doble. No puedes aumentar más de dos veces la parte de Yohannsen. Dos veces no es poco. Con los tornillos, yo puedo llegar a poner dos veces más la resistencia importante de Yohannsen, considerando el efecto Chogan, que no es poco. Como dijo, en España, toda esta parte no está. La norma, la norma. Aquí ha acordado este lugar. Incluso... ... ... ... ... ... ... ... ... Al punto 7, tres hojas después de las fórmulas, al igual que en el 8.3.9.1, la fórmula se ha prescindido del incremento de carga por rotamiento. En el caso de que así se desee, se considera válido el uso de las situaciones de la norma, yo lo digo a 5, que incluyen el categorizamiento. Esto es lo que viene de la norma española, escondido en una frase arriba de todo, sin letras, nada, pero aunque en las fórmulas reales. Aquí no es muy diferente, el FAX partido 4, que está remitido. Ok, es un poco para enseñaros lo que trabaja con efectos. Para todo, casi todos, los modos de las varias uniones que yo voy a mostrar ahora, tengo fórmulas que es de yo antes. Lo que hemos visto antes eran uniones de dos elementos de madera. Estas son tres elementos de madera con su formulación. Ejemplo, esta era una cercha que he hecho al pueblo yo hace menos años, una cercha de manera laminada, cercha típica en forma triangular, donde el tirante inferior, en lugar de ser de carpintería tradicional, con sus dientes, son dos elementos de madera pegados lateralmente a los diáconos. Y aquí, todas las uniones son con pernos, madera, 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 dos planos de corte. Uniones de acero con madera, por favor, es un plano de corte, por favor, es una por favor, la norma indica lo que es placa delgada, placa gruesa, se separa, porque cambia el modo de fallo, por la placa, el punto de formación de la rótula plástica, por la delgada, y por la madera, por la gruesa, y será el plano entre la placa y la madera. Placa gorda, gruesa, uniones con los clavos, y placa delgada, es un entramado de llano con una placa metálica. La norma lleva también el tema de las placas que están al interior, o las placas que están al exterior, delgadas o gruesa. Así que hay que tener bastante cuidado en elegir la fórmula correcta, la hipótesis correcta, porque delgada y gruesa está relacionada con la función del diámetro. Delgada, cuando es una placa inferior o igual a 0,5 veces el diámetro. Ok, perna dimétrica 16, entonces queda la placa delgada, si es inferior a 8 milímetros. Ok, es gruesa cuando es mayor o igual al diámetro, es gruesa cuando es 16 o más, entre 8 y 17. Es una vía intermedia de la norma, y en una fase, en vía intermedia tienes que hacer interpolaciones lineares. Es bastante... es muy muy rollo. Placas interiores, está en el soporte oculto, placas exteriores, y aquí en el medio el mecanicado con los pernos, y placas interiores, gruesas, placas inferiores con pernos. Al final vemos que se repiten mucho estas clasificaciones de él. Como dijo, la norma dice, todo el número vale si tú cumples con las separaciones mínimas. Y hay que tener bastante cuidado, a 1, a 2, paralelo a la fibra, octogonal a la fibra, porque la manera tiene comportamiento distinto, que eres cercano del borde, cercano de la testa, paralelo a la fibra, hay que tener cuidado, y da relaciones, de separaciones mínimas, relacionado con el diámetro del conector. Es como esto, donde va la idea de la norma. Os enseño un ejemplo de cálculo, según este. Más nada, aquí será un poco difícil mirar todos los puntos, pero la presentación de las dispositivas la tenéis, así que dentro de un año si tenéis que calcular según un método de estado de límite último y en un cálculo de pernos tenéis más o menos un guión. Hablamos de pernos. Pernos, como los pasadores, siguen siempre la misma relación. Tenéis siempre lo que es el momento plástico, que la norma dice, el momento plástico se calcula por una esa formulación, que depende del diámetro y de la resistencia característica a tracción del perno. Bueno, perno, clasificado como 8.8, por ejemplo. Una clasificación común indica 800 MPa de resistencia última a tracción, de fractura, y desde la multiplicación de los dos números da el límite láctico. Resistencia 8.8, 8.8, clase de límite. No sé si no la clasificación difundirá aquí también. No, clasificación de los pernos... Los pernos se clasifican en Europa con dos números. El primer número indica la resistencia última del material a tracción, y el segundo número, que representa el número que multiplicado por el primero da el límite láctico. 8.8, clase de resistencia 8.8, que significa 800 MPa, fallo, fracción pura, y 8 por 8, 64, 640 MPa, límite láctico. La norma habla siempre de la resistencia última a tracción pura. Formulación de aplastamiento. El aplastamiento de madera, son dos los que necesito. Por poco, el momento plástico y el aplastamiento de la madera. El aplastamiento de la madera está relacionado con la dirección de carga, así que este alfa es el ángulo fuerte a gira. El aplastamiento 0 grados, hay formulaciones. Diámetro y densidad de la madera. Proficientes con misera por dosas, ángulo alfa, fuerza fibra. Yo puedo sacar fuente de la resistencia al aplastamiento de la madera. Por el elemento de unión, yo o calculo según norma, o voy a mirar lo que es la prestación declarada, la certificación de productos, que esta es la declaración de prestación que lleva el marcado C por el tema de condivisión de productos en la Unión Europea. La declaración de prestación, que es un poco menos un resumen de la certificación, dice que el perno de diámetro equis, que sirve para unión y desplazamiento de la madera, en la hoja número 2, dice que el momento plástico característico vale esto. El material es una clase de acero, que es una clase de acero, según la norma de ISO. Está protegido frente a la corrosión con 12 micrófonos del balnezado F3L, y se utiliza en clase de acero 1 y 2. Estas son las informaciones mínimas de un conventor. Característica mecánica, el tipo de material, la protección frente a la corrosión, y dónde puede instalarla. La clase de W2, que hemos visto antes, significa interior o interior protegido, no ambiente húmedo. Al húmedo necesito un calvanezado más gordo o acero oxido. Este es el ejemplo de cálculo, señal de lo que es difícil aguantar para todos. Esta es la cercha que he visto antes. Una cercha de madera, donde el canal de cálculo va de 20 o 60 centímetros, y tengo dos tirantes de 10 por 24 por cada lado, y una atracción de 100 kilonewton. 100 kilonewton son 10 toneladas. Ahora es el estado del límite último. El cálculo está previsto. Utilizo perno M16 8.8 con una arandela, con su norma de referencia, que me indica el diámetro, clase de C1, duración de carga corta para el campo. Es un ángulo de 19 grados. Este es el caso. ¿Cómo hago yo? Ahora tengo un poco de experiencia. Y pongo, bueno, tengo mi hoja de cálculo, pero le doy más o menos indicando dónde están los conectores, cuánto necesito, y luego voy a comprobar si las hipótesis que he hecho están dentro. Más o menos 100 kilonewton necesito 10 conectores. Lo pongo según separaciones mínimas y voy a comprobar. Dos cosas, momento plástico y atrasamiento. Momento plástico me viene o por norma o por certificación. Y es este número que me gusta. Resistencia aplastamiento a cero grados, que es el aplastamiento en el tirante. Cero grados, la cifra va paralela a la tracción. Y es este número, 24 con 20, 28 con 24. 19 grados, que es para diagonal, es que es bueno. cálculo, cálculo el efecto soga. El efecto soga, el mínimo, el efecto soga es la resistencia axial de la unión, partido 4. La resistencia axial es el mínimo tras la resistencia a tracción del perno y la capacidad de la compresión de la bandera. Tengo dos piezas de madera que separo o se rompe el perno por tracción o la bandera va empujando la bandera. Claramente, la resistencia a tracción del acero es muy alta frente a la resistencia a compresión de la madera por debajo de la superficie de contacto de la bandera, que es 6.000 partido 4. Yo estoy en la condición de tres piezas de madera. Mi formulación de Johansson es esta sin la parte soga la cálcula aparte. Luego, miro cuánto es la parte de Johansson. El perno está limitado del 25%. Ya que mi efecto soga supera el 25% de la sola parte de Johansson, sumo el 25% de la parte de Johansson. Llego a tener la resistencia de los cuatro modos de fallo. La resistencia de los otros modos de fallo considero el mínimo de las cuatro. Hay un coeficiente de reducción de resistencia que no digo que es el número de conectores alineados con la fibra que no todos los conectores que están en la misma línea de fibra están cargados de la misma forma. Los que están al exterior son más cargados. Los que están en el medio son menos cargados porque los que llevan más carga. Para distribuir la resistencia de forma igual se utiliza un coeficiente número eficaz que significa que si yo tengo cinco conectores alineados es como a nivel de cálculo considerarme cuatro. Uno lo pierdo porque son todos alineados la misma. Y básicamente llego al final donde digo que lo que he buscado con Johansson por número de conectores eficaz porque tengo mi número eficaz por dos por dos dos son las dos líneas de conectores que tenía y dos son los planos de corte que tengo en la unión porque son de tres tiempos dos planos planos de corte planos de corte número de línea número de conectores alineados resistencia de un conector la resistencia del conector reviveño es la resistencia característica con sus coeficientes de seguridad y llego al fondo diciendo que diez pernos avanzan 224 kilonewton frente a los cientes que a la acción de tracción sólida por eso la unión es que es duro es duro pero ya que me imagino que la norma a la acción admisible es mucho más sencilla pero a lo mejor en acción admisible yo necesitaba doce números o necesitaba un perno más y por eso cuando llegará ahora será un poco el futuro de la evolución del cálculo de las estructuras cuando saldrá una norma de los límites también os encontraráis con estas formulaciones más o menos complicada más o menos adaptada al mercado al tipo de manera local pero la forma de trabajar la forma de hacer las etapas de cálculo se las encontráis al final son muchas fórmulas para el aplastamiento y conector o falla uno o falla el otro cuando falla uno falla el otro sumo el diseño del conector por lo que hay en la zona con sus pequeños detalles los tornillos son aún más complicadas aunque sí les enseño un video antes de dar los tornillos durante les enseño un par de videos así que desconectamos como se producen en estos tornillos todo el lado lo hago en el ámbito y en el ámbito y en el ámbito la producción de tornillos ahora mismo en el mundo está localizada en Alemania tornillos para madera estoy hablando de dimensión importante estamos hablando de tornillos de esta dimensión también ¿no? ¿no levanta Alemania? no, tío hay dos sitios ¿no? ¿lo alemán? ¿qué hay? esto no es alemán ¿no? esto no es un alemán hay dos tío hay dos a ver qué va ahora pongo el alemán ¿eh? no, ¿qué es esto? porque te había en la oficina no, hay dos plantas de... no, dos plantas hay dos sitios en el mundo que producen tornillos para madera que es Alemania y Taiwán os digo en serio que es curioso es curioso pero yo que llevo ya años visitando las fábricas llevando el tema de control de calidad de producción los problemas de producción los tengo en Alemania y no los tengo en Taiwán porque yo creo que es más por cultura que a los asiáticos les dicen necesito esto hecho así con esta prestación y ellos no piensan no invierten mucho en hacerte bueno te hacen mucho un montón de preguntas al comienzo pero cuando ya tienen la fórmula hecha ya no cambian ni una vírgola y los alemanes que ya por su forma un poco quieren cambiar aumentar reducir a veces fallan producciones enteras hay que tirar camiones de tornillos y es complicado o sea que es que es mucho más complicado trabajar con Alemania en la planta de producción que es esta que con con Asia y yo he estado exactamente hace un año a visitar las plantas de producción en Asia he estado en Taiwán en Vietnam en Malaísia y los productores de tornillos europeos están todos ahí de los productores de tornillos europeos están todos ahí o sea también quien tiene máquinas de producción en Alemania tiene otra planta de producción en Asia y son no sé son muy precisos y es curioso porque Taiwán en sí mismo es una isla frente a Hong Kong que no tiene recursos de materia prima porque todo el alambre de acero lo va a importar no lo tiene en la isla pero ahí cada kilómetro hay una planta de producción de tornillos está todo la concentración de producción está ahí y llevan un nivel muy alto para los europeos la dificultad es el transporte el tiempo de aprovisionamiento de si de entrega de producción tardamos cuatro o cinco meses en entregar las mercancías de Asia a Europa pero el nivel de producción allí es superior al europeo y es superior en español pero lo digo es muy importante luego hay también el tema de tasas de impuestos de valor de albergarido que no en todos los países de Asia se puede producir no en todas las condiciones voy a hacer una pequeña introducción y no me pongo recalco ahora y lo dejo por la tarde aunque sé que después de la comunidad era mejor empezar a hablar de libros pero mejor al comienzo parto con la última parte que son los software que son un poco más más ligeros que le ha matado a la parte de caña tornillos para madera esto es un poco el mundo más o menos evolucionario estamos hablando de tornillos de forma y dimensión muy distinta y muy variable ahora mismo lo dejo lleva 42 tipos de tornillos en este catálogo para madera que son muchos muchos para todos y más que nada yo quiero transmitir dos conceptos más que dos números que son que tornillo para hacer aplicación que esto ya creo que es un éxito un técnico sabe elegir el producto creo que lo sepa calcular en sus decimales en sus detalles por lo menos que lo sepa elegir correctamente barraquero que ya entendí que no es una palabra que se utiliza es el tirafondo porque en España es más barato el tirafondo es el tornillo tradicional cabeza es axonal parte rostada que es 0,6 6 veces la longitud 6 veces la longitud del tornillo es una proporción X parte rostada y X parte X que se diferencia totalmente de los tornillos modernos porque básicamente por producción porque el barraquero que se produce por un alambre la parte roscana se produce por eliminación de material se quita material el diámetro exterior de la rostra aquí es igual al diámetro exterior de la martilísima aquí tiramos el material lo quitamos y lo tiramos todo lo que son los tornillos modernos modernos entre comillas todos los tornillos distinto al tirabondo se producen de otra forma lo que se dice es que la producción tiene una máquina que hace ese tipo de movimiento es un vídeo que hice yo no es tan bonito como lo de antes primera fase de producción se corta el alambre aquí se imprime la cabeza en frío con un mueble se da la vuelta al tornillo para hacer en la siguiente fase le gira y aquí se hace la parte de rosca esta es la parte de la frisa y esta es la parte de esta máquina de rosca el tornillo entra aquí hay dos plazas que están verticales el tornillo entra las plazas que trabajan en esa producción comprimen comprimen el alambre y por compresión la plaza está diseñada en la montañita por compresión se produce la línea de la rosca así que en ese tipo de producción no se tira material y cuál es la consecuencia que si aquí el diámetro exterior de la rosca es igual a la parte lisa en estos tornillos el diámetro exterior de la rosca es más grande que este y el diámetro interior de la parte roscada es más pequeño que la parte lisa así que en un tornillo moderno en todos los tornillos modernos la parte hay tres diámetros distintos así que cuando hablo de un tirafondo de 8 milímetros yo lo meto 8 yo lo mido exterior rosca o parte vista y siempre 8 milímetros es cuando hablo de un tornillo de métrica 8 del diámetro 8 el diámetro se refiere a la parte exterior de la rosca la parte interior será 5 con algo y la parte superior será 6 con algo lo importante es que el diámetro nominal es el diámetro exterior de la rosca en la producción que cambia cambia que puede cambiar la forma de la cabeza hay varias hay muchas formas geometrías de la cabeza y esta es la clásica la avellanada puede ser más ancha como un tornillo con una bandera soldada para encima puede ser cilíndrica con más pequeñas cilíndricas como esta avellanada manchas como un tornillo con una bandera ya subida hay varias luego ¿qué tenemos? tenemos una fresa aquí encima de la parte roscada la parte roscada es una punta con un corte un capo que sirve para cortar la madera cuando el tornillo entra y va en profundidad para evitar de hacer un agujero piloto y luego perder el tornillo también con tornillos gordos como estos que llevan esa mecanización de la punta yo pongo este tornillo en un elemento de madera de contra laminado de madera laminada sin hacer la buquera la periódica es aconsejado con tornillos más largos de 5.9 cm tornillos así más corto de 13 mm de diámetro 13 mm por un tornillo y la fría de esta sirve para aumentar habéis entendido que el tornillo tiene tres diámetros distintos cuando le entra la punta el agujero el cap el cortante aquí en punta hace un agujero pasa a través de la parte rosca la parte lisa interior de la rosca y luego tiene que atravesar toda esta parte lisa y esta prensa aumenta un poquito el diámetro del agujero de forma que la parte lisa por encima no se solicite por torsión por rozamiento es un pequeño detalle pero ayuda mucho que el tornillo no se rompa no se alcance el límite elástico para que no se corte para torsión por rozamiento porque imagínate tener un tornillo largo así cuando está todo metido de la manera hay mucha fricción en el cuerpo y esa presa aumenta un poquito el diámetro de forma que esta parte lisa no se ve demasiado no se vea demasiado pegada que por detalles se puede juntar con la forma de la punta con la forma de la cegla con la forma de la cabeza pero el concepto grande es el y luego que el hierro se vea claro hay una familia de tornillos que son los tornillos de rosca parcial y una familia de tornillos que son los tornillos de rosca total o doble rosca son dos tornillos distintas que se calculan de forma distinta que trabajan de forma distinta y que se aplican en condiciones en aplicaciones distintas esto es un tornillo que como esto que en producción necesita un trabajo más fino que necesita un trabajo para saber si está lo estando de producir toda en un momento porque en un momento tengo que ser producido en otra máquina porque no paso más y por eso sale más cuesta más al costruttor sale más y por eso el deitorio de este tipo lo utilizo y disfruto su con la distinta porque es una tontería utilizar un tornillo como esto que sale más y de la misma forma como el tornillo de rosca parcial que es el común que todo el mundo utiliza donde utilizo esto donde necesito cáncer y resistencia axila porque necesito que toda la rosca trabaje en la rosca que da la resistencia al elemento diminuto donde utilizo esto esta osca sirve sí para la tracción pero a poco sirve para el efecto total suga y yo lo necesito cuando el tornillo está sometido a carga lateral rosca parcial carga lateral rosca total salga desde total salga así es perlavar con esto creo que no podemos equivocarnos cuando el tornillo está sometido a carga lateral voy con esto es más barato más cómodo cristal aprieta las piezas me ayuda la cabeza a aprietar las piezas parece de té y comparece de té sometida tornillo sometido a carga lateral si necesito carga axila voy con el tornillo que salen mal me cuesta un poco más ponerlo pero tengo mucha más resistencia y mucha más resistencia dos pesos en dos distintas aplicaciones lo que queda a toda la derecha son calos especiales tornillos para exterior tarimas revetimiento lo que es acero oxidable y tornillo y tornillo de doble rosta la derecha también de doble rosta os cuento esta historia y luego dejamos el camión de doble rosta ha nacido no, aquí no lo veo pero yo digo que eso es muy parecido a esta muy parecida Ha nacido hace 20 años, en Sudizán, para disfrutar de un elemento, que necesita un elemento tornillo, en la cual hay que intentar, que no sea una barra, que sea un elemento mucho más complejo, que aguante resistencia a axiles. Porque en elementos como el tornillo clásico, en la distancia, sí, está muy limitada por la cabeza, por eso hay gente en la bandera. ¿Y qué han hecho? En la primera fábrica, a 20 años, no tenían maquinarias que producían rosca más larga de 13 cm, o 12 o 13 cm. Y así, para tener una rosca de 30 cm, ponían el tornillo de la máquina, lo quitaban, entaban la vuelta y lo ponían de la máquina. Y ha nacido como límite productivo. Y luego, ya que era un límite productivo de producción, la marca ha cambiado el sistema de rosca, lleva dos roscas un poco distintas, con un paso más rápido, más lento, para que se acercen un poco las piezas, ya un poco distinto, pero es una cosa muy fina, que han nacido un poco para justificar el hecho de que habría que hacer dos roscas separadas, por una parte central, por límite de producción. Ahora bien, no se pueden producir tornillos de rosca total hasta 1,25 m, o menos, 1,20 m. Y nosotros tenemos varios rototipos de 1,20 m y 1,20 m, y este tornillo ya, en el mismo sentido, es un tema más sencillo que existía, porque trabajo auxil, es un buen tornillo, pero me falta la rosca aquí. Prefiero coger uno que lleva la rosca completa, porque hay que disfrutar que falta una parte. de una aplicación. Los tornillos de doble rosca han nacido también para una aplicación distinta, totalmente de la parte estructural, que es la fijación de rastreles, que la han fijado encima de capas de estantes. Imaginais, una cubierta con una capa de aislante, yo pongo un rastreo por encima, para poner mis tejas o mi chaza, y para evitar que el rastreo, el aislante se comprime por la carga vertical, voy a poner un tornillo de todo la rosca, una rosca trabaja en la cubierta y una rosca trabaja en el rastreo. Por esta forma, la carga está transmitida por el tornillo, pero no por el aislante. El aislante, aquí se llama, sí, todas las celdas de área están de aire, no son comprimidas. Un aislante comprimido no hay. Un aislante que trabaja bien es un aislante que está descargado, no lleva nada. Y estos dobleos que han nacido, o sea, se utilizan ahora mismo, para hacer esa circulación. Dejar cámaras de aire, o cámaras libres de compresión, no se puede poner aislante. Mejorar la prestación del aislante. Yo creo que os he aburrido bastante, y vamos a descansar por la zona. Gracias.